Los vehículos que tengo desde hace 10 años atrás, que tengo una Homer, tengo mi carro, mi Mercedes y todas esas cosas que uno tiene con trabajo, pues las sigo teniendo con orgullo y no tengo por qué esconderlas. Mira, por aquí te preguntan, ¿qué opinas de lo que dijo Camila Canabal de ti? Bueno, Camila dijo que ella, nosotros nos queremos muchísimo, nos apreciamos muchísimo. En una entrevista que le hicieron, pues ella dijo que me quería, que yo era excelente persona, pero dijo que yo no votaría por mí. Si le tocara votar, no votaría por mí. Yo le respondí a Camila que si me tocara votar a mí, si ella fuera candidata y me tocara votar a mí por ella, yo sí votaría por ella. ¿Por qué? Porque tú no puedes no votar por una persona por su color político. Si tú sabes que esa persona es una persona honesta, trabajadora, que la conoce, que ha compartido muchísimas cosas con ella, que sabe que es un hombre con valores, un hombre de familia, que lo que se propone lo hace, sobre todo un hombre honrado, capacitado para salir adelante, ¿cómo no vas a votar por esa persona? Mira, aquel ciudadano, servidor público, que lo haga bien de la opción política que sea, merece.